Bienvenidos a otro tutorial de dibujo, que emoción estar de nuevo después de todas estas fiestas, después de haber comido un montonazo. Hoy les traigo un tutorial, un tutorial muy fácil, muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un lápiz, puede ser un lapicito cualquiera, ya siempre les digo, siempre les digo, y si es la primera vez que estás viendo este video, un lápiz cualquiera, esos que no tienen nombre, es como en general un HB. Así que si tenés cualquier lápiz, no hay excusa, vamos a dibujar, hoy vamos a dibujar con cualquier lápiz. Yo igual tengo un 2B, si ustedes tienen un 2B, B de bueno, no 2D, porque a veces me joden y me ponen 3D. ¿Cuál es el lápiz 3D? Bueno, no, eso no. Lápiz cualquiera, goma de borrar, común básica de colegio, la que tenemos todos, y un pedacito de algodón. Si no tienen algodón, atención, atención, si no tienen algodón, pueden usar un pedacito de hoja, pueden usar un pedacito de papel, de carilina, pero no usen los dedos. Carilina es el pañuelito que usamos para sonarnos la nariz. Pero no usen los dedos porque se va a llenar de grasa todo el dibujo. Así que bueno, basta de chachara y nos vamos al video ahora mismo. Ahora sí, ya estamos con nuestro lápiz y esperen, esperen un segundo. ¿Qué son todas estas rayas? Se estarán preguntando. En realidad lo que hago acá es calentar un poco la mano. Antes de cada dibujo voy a calentar mi mano. Esto es lo que suelo hacer comúnmente. Ven, trato de empezar a mover un poco mi brazo, hacer líneas para diferentes lados, con un mismo lápiz. Con un mismo lápiz. Con un mismo lápiz. Puedo hacer líneas largas, líneas que van de lado a lado, líneas sueltas, líneas que van, miren, así. Que comienzan en realidad finitas y terminan finitas. Eso se debe a un vaivén que hago con el lápiz. Miren esto, ven. Es como un sub y baja. Es como empezar arriba, bajar y tocar la hoja. Entonces eso que va a hacer que las líneas en sus extremos queden con una textura muy, muy delgada. Se va deshaciendo en la hoja. Bien, vamos a afilar nuestro lápiz y por último vamos a calentar la mano haciendo este símbolo del infinito repetidas veces, así, muchas veces. Si quieren practican un montón esto en diferentes hojas. Ahora les voy a mostrar las hojas. Miren lo que hago acá. Acá empiezo ya a darle un poco más de forma a los trazos porque son los que voy a utilizar. Estos vamos a utilizar para hacer las olas, ¿no? Esto nos va a servir para hacer las olas del agua, que ya verán cómo lo vamos a hacer. Primero, inclinamos el lápiz en 45 grados, ¿sí? Y después lo van inclinando en 90 grados para ver cómo vamos a ir logrando diferentes grosores de líneas solamente con la inclinación del lápiz. Como ya les dije, puede ser cualquiera. Acá miren las ondas que estoy haciendo. Es para hacer la parte del acantilado. Acostúmbrense a hacer esas líneas, que es como un zigzag, y después de cada curva hacer una línea recta hacia arriba. Yo lo que estoy aplicando en este momento son las líneas que van a romper contra ese acantilado. Miren, acá lo repito otra vez. ¿Ven? Y le voy a hacer por debajo el agua en forma horizontal con el lápiz inclinado también. Miren los ejemplos acá. Acá ya hice un ejemplo de lo que iba a hacer, porque obviamente lo estuve practicando, para poder enseñárselos. Este es un pequeño boceto, esfumé un poco con algodón y borré con la goma de borrar. Acá hice un boceto. Este no es el dibujo original, ¿eh? Le vamos a meter así de fuerza, miren. Es solamente otro boceto. Yo utilicé ese, después dije a ver cómo lo puedo resolver, ¿no? Con la goma de borrar para que no queden contornos. Y miren esto, miren la hoja que estoy usando. ¿Cuál es? Esta. Yo uso la Autor Oficio. Y ahora les voy a mostrar por qué uso la Oficio. Estas son las típicas hojas de fotocopia, las que usan para fotocopiar. Son muy... Muy largas estas, ¿ven? Si no, me queda muy corta la hoja. La tamaño A4, fíjense. La tamaño Oficio, perdón, me ocupa toda la tabla. O sea, que si yo quiero filmar en vertical, me va a servir. Pero la tamaño A4, lo que tiene es que es un poco corta, fácil para guardar en muchos lados. Pero para dibujar de manera vertical, me conviene más la tamaño Oficio porque tengo más superficie donde dibujar. Vean qué corta que es esa hoja. Bien, terminemos con las hojas. Si ustedes quieren que haga un video de hojas, me lo ponen en los comentarios y armo un video de hojas de todas las hojas que uso. Vamos a utilizar un algodón. Yo tengo este, que ya está sucio con grafito. Si no, lo que pueden hacer es agarrar el lápiz, no ponerlo así, sino así en 45 grados y raspan. Miren, le van a poner un poquitito de grafito a la hoja. Y después, una vez que ya tienen todas las líneas con grafito, agarran el algodón y lo empiezan a frotar. Empiezan suave con movimientos circulares y después pueden empezar a cruzar líneas. En vertical, en horizontal y así sucesivamente. Si no, otra opción que es la que más me gusta, rayadura de lápiz. Como la rayadura de un limón, bueno, la rayadura de lápiz, el algodón. Eso sí, cuando tengan polvo, traten primero los primeros movimientos que sean circulares. Luego, ahí sí, empiezan a hacerlo de arriba hacia abajo. Bueno, comencemos con nuestro dibujo. Acá, yo lo que estoy haciendo es tirando polvo de grafito. Ya les dije, esta es mi favorita. Así que le voy a pasar el algodón. Le voy a pasar el algodón que yo ya tengo sucio. Ustedes lo pueden guardar en alguna bolsita o algo para que no se les manchen las cosas. Una vez que ya tenemos todo nuestro fondo gris, con la goma de borrar común, hacemos este palito, este bastoncito que quede un poquito más ancho en la parte inferior, o sea, en la parte de abajo, y un poquito más delegado en la parte de arriba. Y le van a hacer esa línea. ¿Para qué? Para de ahí sacar una diagonal y otra diagonal. Si lo hacen rápido, practiquenlo en otra hoja. Practiquenlo en hojas de fotocopia. Después van a otra hoja un poco más premium. Si lo hacen rápido, es más probable que la línea les quede más recta. Si no se pueden utilizar una regla, está bien. Pero acostúmrense también a hacer líneas a pulso, con sus propias manos, sin tener que usar la regla. Borramos un poquitito y bien, ahí ya tenemos el boceto. Miren esto. Miren esta hoja. ¿Ven que se dobla muy poco? Y comparemos con la otra hoja, con la que uso para los bocetos. Miren cómo se dobla, porque es de 80 gramos. O sea, por metro cuadrado pesa 80 gramos. Pero la que voy a usar ahora es esta. 420 gramos. 420 gramos por metro cuadrado. O sea que un metro cuadrado de esta hoja pesa 420 gramos. Un montón. Sirve para acuarela, para pintura y demás. Y obviamente no se te dobla la hoja y que increíble. Esto es para trabajos finales. Miren cómo voy. Desde la derecha, en la parte superior, a la derecha. Y en la parte inferior, le hice una marca con el lápiz. Ya les digo, les repito. Estoy usando un 2B. Ustedes pueden usar cualquier tipo de lápiz. Acá lo que vale es la presión que hacemos con él. Y le voy a hacer unas líneas un poco irregulares para hacer la tierra y las rocas. Acá estoy haciendo ese movimiento que ya practicamos en el principio del video. Que desde ahí es donde vamos a sacar todo el acantilado. Desde cada curva, donde hay una curva, hay una línea que va hacia arriba, de manera muy regular. Recuerden que son piedras. Vamos a darle una textura bastante rígida. Miren, desde el contorno, desde las piedras, de arriba hacia abajo, hacemos lo mismo. Hacemos unas líneas que nos van a servir de guía. Estas líneas, lo que tienen, es que después nos van a servir para referencia, para hacer el volumen, el volumen de toda la piedra. Una vez que lo tenemos, vamos a la parte de la línea horizontal y empezamos con el lápiz inclinado a sombrear con un poco más de presión en la parte del horizonte e ir bajando. Presión es esto, ¿sí? Hasta ahí. No hundan demasiado el lápiz. Lo practican con su mano, si quieren. Y vamos a hacer líneas horizontales. ¿Por qué? Porque el agua, generalmente, tiende a ir en horizontal y las nubes exactamente lo mismo. Entonces, podemos sombrear con el algodón en horizontal y a su vez hacer las líneas en horizontal en el agua. Ahora vamos a hacer presión en el costado derecho de nuestro cilindro, el que borramos. Y vamos a ir soltando la presión que hacemos con el lápiz hacia la izquierda. Entonces, va a quedar un bonito efecto degradado y sin contornos. Miren, no tiene contornos a la izquierda. Ahora vamos a hacer lo que sostiene la lámpara o el balconcito. Si ustedes saben de muchos sobrefaros, me lo ponen acá en los comentarios. Vamos a hacer un triángulo, un rectángulo y con eso ya lo tenemos. Vamos a hacer una especie de rejitas para sostener todo eso. Y lo vamos a pintar un poquito más oscuro en la parte superior. Yo ahí le pasé la goma de borrar para que esas rejitas, como van a estar iluminadas por la luz que sale de adentro, las voy a hacer un poco borrosas. Y le voy a agregar estas ventanitas. Miren, están un poco sincronizadas, ¿no? De arriba hacia abajo, tienen una arriba, una en el medio y una abajo. Pero está de izquierda, al centro, a la derecha. Y aplico un poquitito más de volumen porque acá la idea es que la luz venga, ¿no? En todo este paisaje de la izquierda. O sea que todo lo que está a la derecha va a estar más oscuro. Una vez que terminaron esa parte, vamos a ir a la parte del pasto en nuestro dibujo, ¿sí? ¿Qué significa la parte del pasto? Vamos a hacer movimientos en vertical muy cortos, como si estuviésemos haciendo también cabello muy corto. Y van a hacer presión en algunas partes. En algunas partes sí, en algunas partes no. ¿Qué quiere decir? Que nos va a quedar con diferentes tonos de grises. Porque piensen que es una montaña, ¿no? Es una montaña con una cantilada, unas piedras. Entonces, esto es muy regular. Por lo tanto, con la sombra lo podemos lograr. También remarqué un par de esas líneas que estaban de arriba hacia abajo. Para ya ir creando sombra y despegar lo que es el pasto de las rocas. Miren, acá estoy inclinando un poquito más el lápiz. Si ustedes quieren dar la sensación de que el pasto va hacia la izquierda, porque hay un viento que lleva el pasto hacia la izquierda, las líneas obviamente las hacen hacia la izquierda. Y viceversa, hacia la derecha, si es que quieren crear esa sensación. Yo quiero crear la sensación de que los pastitos están mirando un poco por el viento apenas hacia la izquierda. Por eso es que estoy usando el lápiz de esa forma. ¿Sí? Miren, en algunas partes estoy haciendo un poquito más de presión. Entonces, lo que eso hace es que se creen zonas de volumen, ¿no? Al estar más hundido, obviamente, donde apreto más es donde va a estar más hundido. Donde apreto menos es donde está un poco con más de relieve. También desdibujé todo el contorno de ese pasto y se le puede hacer una copita de árboles, como que al fondo o por debajo, bajando esa colina, hay la copa de unos árboles. Unos más oscuros, unos más claritos, pero siempre son un par de manchas. Nada más que eso. Bien, ahora lo que vamos a hacer es comenzar por la parte del acantilado. Miren las líneas que yo le estoy agregando desde las curvas, ¿no? Aprovechando esas curvitas, desde ahí voy hacia arriba y hacia abajo haciendo ese movimiento con el lápiz inclinado. ¿Para qué? Para que se vaya creando como un desgaste, ¿no? Pero con líneas verticales, irregulares, para que haya una diferencia entre el pasto y la tierra o piedras que puede haber en ese acantilado. Entonces vamos a crear texturas, no solo con el tono de gris, con el valor de gris, sino también con las líneas, ¿no? Líneas verticales y más largas. Miren acá cómo estoy rellenando toda la parte que va a ser de piedra y tierra. Y después, obviamente, para que esto se despegue, vamos a necesitar... Acá, perdón, acá hago un ítem. Estaba asombrando un poquito porque hay una curva. Acá vamos a necesitar apretar el mismo lápiz por debajo de esas curvitas para despegar nuestra montaña del agua. Miren cómo voy remarcando en horizontal, porque en horizontal es cómo va el agua. Así también sus reflejos, ¿no? No lo voy a poner en vertical porque si no, significaría que el agua está reaccionando a una física que no tenemos nosotros. Entonces, todo es en horizontal. Debajo de las curvitas pueden apretar un poco más el lápiz para que quede esa oscuridad ahí más intensa y después lo van soltando y de forma irregular van haciendo este movimiento de izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Sí? De esta forma vamos a poder completar todo, 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 todo el reflejo que está haciendo toda esa montaña sobre el agua. Ahora, una vez que terminamos el reflejo este, que es lápiz 45 grados, ¿eh? Lápiz 45 grados. Una vez que lo terminamos, ahí recién vamos a dibujar, miren, por ahí le voy a hacer un poquito de sombra y después le voy a hacer la luz. Con la goma de borrar en vertical voy a hacer el reflejo de lo que va a ser el faro, ¿no? El faro también tiene que tener un reflejo, pero lo voy a desdibujar porque si el agua está en movimiento, no puedo dejar ese faro sin movimiento, o sea que el reflejo no se desdibuje. Entonces, primero le voy a pasar unas líneas, lápiz inclinado sin apretar mucho, ¿ven? Ahí le voy a dibujar también el triangulito, algo de lo que es la rejita que tiene y también la luz con la goma de borrar, ¿sí? Con la goma de borrar también incluso podemos agarrar la parte que ya habíamos hecho y hacerle algunas líneas con la goma hacia los costados para que parezca que el reflejo iluminado de ese faro también está desdibujado en el reflejo del agua, ¿sí? Con la goma de borrar vamos a hacer la luz que está proyectando, proyectando nuestro faro, ¿sí? Es la misma que está arriba, ese haz de luz, bueno, pero acá lo vamos a hacer obviamente sin regla y desdibujándolo todo para que dé la sensación de que el agua está moviendo todo el reflejo. Una vez que ya lo tenemos, volvemos a la parte del líneo al horizonte, hacemos más presión y hacia abajo vamos soltando el lápiz, de esa manera vamos a crear todo un efecto degradado para que al fondo parezca el agua más oscura. Voy agregando esas líneas que usamos en un principio que son forma de curvas y a su vez le voy agregando estas rayitas que también ya las practicamos, si no se las acuerdan vuelven a la parte del principio del video y ahí tienen como hacer de ejemplo estas olas, porque acá quiero que el agua tenga un poco más de movimiento, ¿sí? Que esté como un poco más agitada el agua, esa es la idea. Y una vez que ustedes hacen las líneas más chiquitas al fondo, a medida que se van acercando a nosotros, acercando a nosotros significa más abajo de la hoja, eso si lo hacen con líneas que sean más largas, fíjense lo larga que estoy haciendo acá las líneas, como las olas son mucho más largas, va a dar la sensación de profundidad, de que esto está más cerca y de lo que está al fondo va a estar más pequeño. Eso funciona en la naturaleza, ¿no? El oleaje al fondo se va a ver casi plano, por eso la línea del horizonte está plana, pero no significa que se esté moviendo, es solo una ilusión, entonces las líneas que están más cerca a nuestros, que son las que están abajo de la hoja, las vamos a hacer más grandes. Eso va a dar una sensación de realismo, aunque estemos dibujando con rayitas. Si ustedes quieren esfumar todo, quieren agregarle el agua, ya tengo un video sobre cómo hacer agua y hacerlo más hiperrealista, fotorrealista, lo pueden hacer. Acá la idea es resolver con simples trazos, ¿sí? Simples trazos, un dibujo y que tenga aspecto real. No hace falta, ya les digo, romperse la cabeza con dibujos súper realistas, en principio, ¿sí? Digo en principio porque si están viendo este video, supongo que también algo de principiantes hay, ¿no? en el dibujo, pero eso es una forma también de acercarse. Miren, estoy, de acercarse al dibujo, claro. Estoy también haciendo esas mismas líneas, un poquito más oscuras, para darle más dramatismo a todo el dibujo. Y vamos a agregar unas nubes. Miren cómo lo hago. En vertical, ustedes lo pueden hacer en horizontal, yo considero que así es un poco más fácil hacer en vertical muchas rayitas que se vayan conectando entre sí, ¿no? Que parezcan manchas que se van superponiendo. Desde el contorno del faro, sin hacer ningún contorno, nada más, desde el contorno que tiene de luz, desde ahí hacia los costados podemos ir sombreando un poco más. Yo voy dejando espacios, noten que voy dejando muchos espacios. Miren acá, lo mismo, al lado derecho es igual. Hago exactamente lo mismo que hice hace un ratito. ¿Para qué? Para después pasarle un algodón a todo esto que ya tenemos y que dé la sensación de que en el fondo también hay volumen con las nubes. Así que, importantísima esa parte. Agarran el lápiz, lo ponen de costado para que no queden líneas muy, muy marcadas y empiezan a dejar espacios. Van manchando la hoja a diestra y siniestra, como a ustedes les guste más. Total, es un efecto que va a estar ahí y va a crear la atmósfera. Nada más, no queremos nubes superrealistas. Una vez que lo tenemos, donde pintaron con el lápiz, van a ir esfumando con el algodón y eso va a hacer que se vayan viendo las nubes que están un poquito más iluminadas. Que el sol les pegó o la luz de la luna, si ustedes lo hacen más oscuro, ya les digo. Ahora, lo que estoy haciendo acá es oscurecer de nuevo, ya que tengo las nubes, oscurezco un poquitito más porque a medida que uno va dibujando, las cosas también se pueden ir desdibujando. Entonces, paso mi lápiz de costado y listo. Ya lo tengo para firmar. Vamos a hacer la firma, yo la hago de la izquierda porque me gusta más. Y tenemos nuestra obra terminada. Espero que todos estos tips les hayan sido útiles, que hayan aprendido algo y ya saben que si quieren perfeccionarse mucho más en el mundo del dibujo, tienen mis tres cursos de dibujo. El curso Kids, Principiantes y Avanzados. ¿Para qué? Para poder llevar tus dibujos a donde? Al extremo. Y encima ahora que están al 50% de descuento. O sea que podés empezar a dibujar ya. Ya mismo. No hay excusas. Bueno, mis queridísimos amigos, esto ha sido todo por hoy y espero que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en el próximo video. Por favor, practiquen mucho. Metan en mucha caña a lápiz, sí, al movimiento de la mano. Bye, nos vemos.